Miren que bonito. Ahorita vamos entrando mis bellos amigos aquí a este lugar se llama Winter Wonderland se llama este parque es aquí en Nueva York. Ahorita les voy a grabar aquí es más de una mía la que está decorada con luces navideñas. Sí, qué bonito. Sí, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. El águila mira. Es que vuela. Sí, qué bonito. Sí. Qué bonito. Mira aquí en la descripción. Está bonito. Qué bello. Guau. Mira cómo se quedó el águila. Está volando para mí. Está volando. Está volando. Está volando. Está volando. Está volando. Es que lo está volando. Todo va arriba. Mira, mira, mira hasta afuera. Sí, no te diga un peso. bello, bello, bello bello, 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 bello working school Open your bag Have you ever even倒ed? Go on It's a park Look at the babies They sleep They're penguins es la mejor que la luz es la mejor que la luz como es grande esto es una foto un beso 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 Oh, oh, allá no sé qué hay, pero se ve bonito, todavía vamos a pasar por allá. Mira los árboles estos grandotes, qué bonitos, qué bonitos, mira esos árboles, cómo flip de nuevo a ver qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué contentos, oh es de nieve es efecto de nieve es que es nieve que bonito es nieve de verdad es nieve de verdad es nieve de verdad es nieve de verdad ahí la están chalo que bonito wow that was some great So it's real! 24 doves! ¡Yay! Ya salimos de la nieve! ¡Qué bonito! Es un efecto bien bonito Como de miedo Espera, espera Que bonita Que chula Mira Santa ven Santa ven Santa ven Santa ven Santa ven Happy Merry Christmas Merry Christmas Bye Bye Merry Christmas Am I on the nice one? No Que belleza del lugar Me gustó, me gustó, me gustó Me encantó, me encantó